Como parte del plan integral de seguridad, uno de los pilares era la incorporación de tecnología. La verdad que yo no recuerdo lo que era el antes y después en términos del manejo del 9-11, de la tecnología, incluso del lugar donde trabajaban los operadores. La mejora este año ha sido enorme, enorme. Y esa mejora se traduce en un mejor servicio, más rápido, más efectivo a quienes llaman. Porque cuando alguien llama el 9-11 es porque tiene un problema, obviamente. Entonces la atención, la calidad de atención, la rapidez, la contención, la derivación, si es un tema de salud o de defensa civil, tiene que ser inmediata. Por eso y para eso es que incorporamos la mejor tecnología disponible hoy, que además la vamos a ir actualizando en la medida que surjan mejoras. Es parte de nuestro plan integral de seguridad y estamos convencidos que de vuelta, con este enfoque integral de todo lo que estamos haciendo, vamos a ir mejorando la seguridad en la ciudad.